Hoy ha habido información importante en torno a la recuperación económica en la Ciudad de México. ¿Cómo va? ¿Qué está pasando en esta materia tan estratégica para la capital del país? Sería vos el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad, Fablala Acabani. Secretario, tal vez, Jorge Armando Rocha. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Armando. Un gusto saludarte. Gracias. Igualmente, secretario, hoy viste conferencia junto con la jefa de gobierno, Claudia Shebaugh. Hablaron de la recuperación en materia económica para la capital del país. ¿Cómo vamos, secretario? Sí, efectivamente, el día de hoy tuvimos la oportunidad de dar a conocer algunas cifras, algunos datos sobre el desarrollo y evolución de la economía en la Ciudad de México. Entonces, la información que vimos a conocer a los medios de comunicación, al público en general, consistió en el número de negocios que han aperturado desde enero de este 2021 a la fecha. Han sido negocios de bajo impacto, pero también, inclusive, otros de alto impacto, lo cual es importante señalar. En ese sentido, se han inaugurado nuevos negocios y casi 60 mil empleos nuevos son los que se han dado. Te voy a citar algún ejemplo. En el alcaldía de Álvaro Obregón, por ejemplo, se abrieron 767, en Azcapotzalco 202, en Benito Juárez 666, y así sucesivamente hasta lograr la cifra de 6 mil 434 nuevos negocios. Estos nuevos negocios, que van desde incluso bancos, bodegas, cafeterías, fondas, camiserías, casas de masaje, clínicas, colocación de uñas, etcétera. Y a su vez, estos negocios, estimado Jorge Armando, han generado alrededor de 58 mil 533 empleos, de acuerdo a lo señalado por los propios empresarios. La Ciudad de México es una ciudad viva, es una ciudad de trabajo, es una ciudad con mucha sinergia económica, y se refleja en estos números. Ahora bien, secretario, te pregunto esto porque hay una especie de mito que corre en las redes sociales, que el gobierno de la Ciudad de México no hizo nada para ayudar ante la pandemia, a la clase media, a las empresas, y por igual a los trabajadores. Entiendo que esto es, insisto, un mito, pero sería bueno que nos dieras la información, que nos explicaras, porque entiendo que estuvieron dando créditos a pequeñas empresas, pero también en su momento ayudaron, por ejemplo, a los meseros, a las meseras, que no tenían trabajo porque habían cerrado los restaurantes. ¿Qué fue lo que hicieron durante esta pandemia como autoridades de la capital del país? Sí, mira, nosotros otorgamos cerca de mil millones de pesos, o más bien mil millones de pesos en créditos durante la pandemia y este año, a pequeñas empresas establecidas en la Ciudad de México. Ya pasó la campaña, desafortunadamente por la veda muchas veces no nos permitían aclarar, pues, las mentiras, la guerra sucia con la que se desarrolló la campaña pasada, y pues queda claro, con las cifras que acabamos de dar, lo único que intentaron fue, lamentablemente, utilizando la pandemia para hacerse llegar votos, utilizaron la pandemia en lugar de proponer y de dar propuestos. Entonces, aquí lo digo claramente, la actividad económica en la Ciudad de México sigue adelante, somos la entidad número uno en generación de empleos durante el año, nominalmente, y porcentualmente también, en este mes de mayo se crearon treinta y cinco mil empleos nuevos, más de dieciséis mil en el sector comercio, está revitalizándose la economía de la ciudad, y es lo que anunciamos el día de hoy. Entonces, pues, ya la campaña ya pasó, ahorita lo que nos convoca es hablar con la verdad y darle todo para que entre todos reactivemos la economía de la ciudad. Esto es importante, nos dices, ya la campaña pasó. ¿Cómo ves el horizonte para la Ciudad de México? También eres un hombre de conceptos y siempre has sido un hombre cercano al progresismo, por supuesto a la izquierda, has sido empresario, te defines como un empresario nacionalista, ahora funcionario público, Fadlala. ¿Cómo ves el horizonte para la Ciudad de México? Porque hay quienes quisieran que hubiera ya un viraje completo a la derecha. ¿Crees que el horizonte para la capital seguirá siendo de progresismo, más cercano a esta izquierda en favor de los derechos, que a un conservadurismo que cercene las libertades? Mira, vamos a nosotros a seguir nuestro trabajo, nuestra línea política, nuestra línea económica, apoyar a los que menos tienen, a los más vulnerables, es lo que a todos nos conviene, de tal manera que mantengamos una estabilidad social que es prioritaria para el desarrollo económico. No puede haber desarrollo económico sin justicia social. La primera condición para el desarrollo económico es la justicia social. La decisión de la jefa de gobierno fue apoyar a los más vulnerables en el marco de la pandemia y con eso seguir adelante con la estrategia para reducir el impacto en la economía por parte de la pandemia. Te voy a dar unas cifras, unos datos. El INCO acaba de declarar, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, acaba de declarar que la Ciudad de México es la única en todo el país de alta competitividad a la altura de varias capitales del mundo. Somos la primera entidad con inversión extranjera directa. Básicamente se va a los rubros inmobiliarios, financiero, telecomunicaciones, farmacéutico y salud. Básicamente seguimos siendo la más conectada del país. Estamos atrayendo inversión de corporativos por una razón. La Ciudad de México es el puente natural entre las inversiones de Centro y Sudamérica y el comercio con Norteamérica. Somos el puente natural. No lo es Miami, no lo es Sao Paulo, no lo es Buenos Aires, no lo es Pacoce de Costa Rica. Es la Ciudad de México el puente natural porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con el mercado norteamericano y al mismo tiempo estamos espechamente vinculados económica y culturalmente con Centro y Sudamérica. Entonces, este puente natural lo estamos aprovechando y la Ciudad de México es la gran participante la que encabeza este esfuerzo de unir al continente comercial y financieramente. Todo esto que nos dices es muy importante. Entonces, son ustedes que representan a un gobierno de izquierda que no es enemigo de la creación de empleos, de las empresas, porque vamos quitando etiquetas, secretario. Hay quienes dicen no, la izquierda es populista, quiere darle todo a los pobres y quitarle a los empresarios. No quieren más empresas, son enemigos de la iniciativa privada. Incluso, pues, quieren confiscar la propiedad privada. Todo esto hay que ir quitando las etiquetas porque, insisto, hay quienes dicen no. No, son los comunistas de Morena. Quieren simplemente ser paternalistas y no les interesa crear empleos, ayudar a los empresarios. Por lo que nos dices, por esta realidad, pues es todo lo contrario. Si no, no seguirán invirtiendo empresarios, incluso extranjeros, en el país y en la ciudad, ¿no? Así es, pues bueno, imagínate que empresas, luego me piden no mencionar los nombres, pero empresas transnacionales importantes, yo los estoy atendiendo para que se vengan a instalar aquí, sobre todo al área de Vallejo. Imagínate cómo no vamos a promover la inversión y la instalación de empresas en la Ciudad de México si la jefa de gobierno ha invertido más de mil millones de pesos en el área de Vallejo, recuperando calles, poniéndoles concreto hidráulico, poniéndoles iluminación, cámaras vinculadas a la central de seguridad, al C5, drenaje nuevo, desasolve, alcantarillado, agua potable, nuevos totalmente, la avenida Seilán fue renovada totalmente, que es la entrada natural y que también une al puerto seco de Pantaco, donde llegan mercancías de todos los puertos marítimos y terrestres del país, y que comercialmente distribuyen mercancía a todo el país, pero también especialmente al área megalopolitana que constituye la Ciudad de México y sus municipios conurbados. Todo esto es un impulso para la iniciativa privada, todo esto es un impulso para la empresa. La etiqueta esta, que ya pasaron las campañas, nosotros ya les decimos que las campañas ya pasaron, las mentiras que pegaron, pues ya nos encargaremos de desmitificarlas, pero ahorita hay que trabajar, poner manos a la obra, y sacar adelante a nuestro país del impacto que provocó la pandemia. Bien, secretario. Entonces la Ciudad de México está creciendo ya en términos económicos y en plena recuperación tras la pandemia. Así es. La jefa de gobierno se va a encargar en los próximos días de presentar un plan de reactivación económica integral que abarque el aspecto industrial, comercial, de servicios, turístico y de manufactura, de tal manera que todos estos elementos constituyen una política pública integral que va a permitir sacar adelante a la Ciudad de México. Estoy seguro que con este programa que va a presentar la jefa de gobierno regresaremos a niveles de comercialización y de ventas brutas previos a la pandemia. Pues secretario, cuentas con el espacio, se queda abierto. Muchas gracias por la entrevista, gracias por la confianza y muy buenas tardes. Así es. Y bueno, estoy a la orden igualmente, Jorge Armando, decirte que hay muy buenas noticias como las que anunció la jefa de gobierno y vamos a seguir anunciando conforme vaya creciendo la economía nuevamente. Bien, estamos en comunicación. Gracias, secretario. Ha sido Fadlala Acabani, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.